El próximo 3 de marzo en Uruguay se estrena la película Mateína y para conocer los detalles recibimos a Pablo Abdala Richero. ¿Richero o es Riquero? Richero, está muy bien. Richero, muy bien, director. Y Diego Licio... 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 Moncho. Moncho. Actor, bienvenido. Es un gusto que estén aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, más allá que se estrena el 3, ya participó en varios festivales con muy buena crítica. Sí, la verdad que estamos... Bueno, Diego Licio ganó... Lo podés contar vos mejor, ¿no? Vos fuiste. Pero yo no fui, fuiste vos. Pablo, no empecemos. Diego, es tu momento. Pablo. Bueno, lo digo yo. Diego ganó mejor actor en un festival. ¡Bien! Gracias. ¡Bravo! Muchas gracias. Que no es para menos, claramente no es para menos. No, no es para menos. Sí, es tremendo. No, increíble. ¿Cómo nace la idea de esta película? Del Uruguay sin mate. Mira, la idea nace de... Es de la locura, podríamos decir. Bueno, sí, locura en principio. Es así, es una película que somos dos directores y es una idea original del otro director, que es Joaquín Peñagaricano, que la lleva a un taller hace... ¿200... No, no, 15 años, 16 años, hace mucho tiempo. Y el Joaquín lo llevó a un taller que había que llevar como una idea como en bruto para laburar una cosa, en el taller. Y ahí nace originalmente, así como, digamos, la cuestión en bruto de la película. Y después, con el paso del tiempo, nos fuimos sumando personas al proyecto y al proceso y terminó siendo la película. Háblennos de la trama, está divertidísima. Porque a los uruguayos les sacás el mate y, por Dios, esto es una tragedia. En realidad, nos gustó mucho la idea de jugar con... ¿Qué pasaba si vos les sacabas algo como... como típico? Claro. Pero también con la idea del absurdo de ciertas prohibiciones, ¿no? O sea, era como el cruce de esas dos cosas. De sacar una cosa cotidiana, inofensiva, en un punto, pero que estuviese prohibida. Entonces, ¿qué pasaba frente a eso? ¿No? Y entonces empiezan a pasar... Y además es lo que te decía hoy, es un Uruguay del futuro, además. Es una película, se podría decir, distópica. Futurística. Claro. En un punto. Y entonces pasan algunas cosas con cómo sería Uruguay en el 2045. La película ocurre en el 2045. Con esta característica del mate prohibido, que en realidad el mate está prohibido hace 10 años ya. ¿Y por qué estaría prohibido en ese Uruguay del futuro? Pasa que si te cuento... Mirá la película. Claro. ¿Dónde fue que la grabaron? Diferentes locaciones, por lo que veo en las imágenes, ¿no? Sí, la filmamos sobre todo en Montevideo Rural, que es, digamos, como en el oeste de Montevideo, digamos. Después filmamos algunas cosas en Florida. Canelones, Santa Lucía, cerca Sauce. En La Cruz. O sea, en Ciudad de Florida y en La Cruz, que es un pueblito divino. Sí, pero eso en Florida. En Florida. ¿En Canelones, en Santa Lucía? En Santa Lucía, bajo el puente, eso que veíamos, el desnudo cuidado ese que hubo. Ah, el desnudo cuidado. ¿Podemos? Tenía que hacerlo vos, ¿no? Sí, sí, tuve que hacer el desnudo cuidado. Me cuidaron muchísimo, la producción me cuidó muchísimo. ¿Cómo es eso? Por eso lo hice, ¿no? Claro, ¿cómo es eso? ¿Cómo es la dupla esta? ¿La dupla cuál de todos? ¿La dupla de directores? ¿La dupla de...? No, la dupla de... ¿La que importa, Diego? ¿Qué actuación? Ah, esa. ¿Los héroes o villanos? Ahí va. Bueno, es Moncho y Fico, que son... O Fico y Moncho, mejor dicho, que esa dupla son amigos de muchísimo tiempo, donde uno se deja influenciar mucho más por el otro. Hay uno que es más como conservador y otro que es más como de... Impulsivo. Impulsivo, de emprender cosas, o de tratar de cambiar cosas. Pero, bueno, en un momento se da un quiebre donde toman una decisión importantísima y, bueno, la película después termina decantando en esa decisión y en todo lo que generó es esa decisión. Y acompañan... Porque es como cuando uno toma una decisión que vos pensás en esa decisión, pero eso llevaba al deserlace de un montón de cosas que no tenías previsto que podían pasar. Claro, claro. Al tomar esa decisión hay un montón de cambios para atrás. El efecto dominó. Exactamente. Y, bueno, un poco se basa en ese relato después. Claro. Pero la dupla son amigos y que tienen una vida juntos y de conocerse. Entonces todo eso también está un poco contado ahí. Claro, pero para aquellos que quieren consumir mate, tomar mate, serían como los héroes porque van a conseguirlo, pero también estás tratando de traer algo que está prohibido. O sea que también sos como un villano. De hecho ellos se dedican un poco a la venta de esto que está prohibido también. Son un poco dealers de... De la yerba. De la yerba. Que él muchas veces también eso que decía Pablo, el Chama. No, Pablo, Pablo. Pablo con el tema de la prohibición que muchas veces la prohibición genera el mercado negro también. Porque mate no vamos a dejar de consumir. Claro. Porque es algo que ya está... Seguramente vos pensás un día sin mate y ya te falta algo. No, 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 olvidate. Hay gente que no está en la posibilidad. Claro. No está dentro de la posibilidad. No es algo que podrías pensar que eso falte. Sí, en la cárcel, seguro. Bueno, seguramente, seguramente. Sí, sí, sí. Se echó con los cojetes que dice, a mí estamos en la cárcel y estamos en la cárcel. Claro, extremista. A ver, entonces bueno, lo del mate... Y bueno, todo lo que pasa ahí en realidad está un poco asociado a todo y más por la costumbre. Porque aparte nosotros estamos acostumbrados a vernos así. Es decir, más allá de tomar mate y la propia infusión, es como que con las manos ya la tenemos como para el termo del mate. Claro. Y cómo te tiene que cambiar la cabeza cuando algo te parecía que te hacía bien. Sí. Hay alguien que te dice, ya esto está prohibido porque te hace mal. Entonces te empezás a cuestionar, ¿por qué me hace mal? Claro. Si es mi organismo, mi cuerpo, ¿y por qué no lo puedo consumir? La libertad. Y también a veces las verdaderas razones de las prohibiciones. Claro. Las razones que hay por detrás de una supuesta prohibición, que es por tu bien. Claro. Quizás el que te está diciendo que esto no lo consuma, porque no sé qué, capaz que tiene otras. Otras situaciones. Entonces, y ahí también juega otra cosa de un poco lo que decía Diego, que es la... Moncho. Moncho, ¿está bien? Que es el... Da el premio, sí. Moncho. Ah, ganó un premio. Ganó un premio. Gracias. Claro que se dice Moncho, que aplaudí. Que es la necesidad de la gente de proyectar en héroes. O sea, estos héroes, ellos dos en realidad son héroes creados en la película a partir de la gente y no tanto de ellos mismos. Son como héroes por error en un punto. Para vos, Batman. Claro. Para vos, hombre araña, que nos está bien. Vamos a hablar de eso. Vamos a hacer la guerra. Te vamos a ir a... Te vamos a dar, hombre araña. Se te termina acá. Se te termina acá. Vamos a hablar de eso. ¿Cuál es nuestra cruzada? La idea es un maraganazo de cine. Por supuesto. No, no, dar vuelta. Es decir, puede ser que sigamos viviendo en un país donde Spider-Man es la película más taquillera. No, no. ¿Queremos ir a un mundial así? ¿Queremos ir a un mundial? ¿Hasta cuándo? Bueno, entonces empezamos ahí. Tenemos que empezar por un mundial. ¿Porque Batman sabe cuánto sale el litro de leche? No. ¿Spider-Man sabe? No. ¿37 pesos? No, mira. ¿37 pesos? ¿Sube al Omnibus? ¿Sube al Omnibus? ¿Cuánto sale el Omnibus? No sé. Nosotros subimos al Omnibus. ¿Con STM? Hoy no. ¿Con STM o sin STM? No, con STM sale 39. ¿Spider-Man tiene STM? No tiene STM. Hoy te trajo. Hoy te trajo. ¿Trajiste la tarjeta? No, no, yo tengo la tarjeta. Tengo la tarjeta. A ver. ¿Tengo la STM? Perdón que me paré. No, porque te vas en Omnibus te digo. No, no, me voy en Omnibus. Sí, sí. La STM. Bien. Claro. ¿Y Spider-Man? ¿Spider-Man tiene? No. ¿Y entonces a dónde va a ir? ¿A dónde va a ir? A ver, Spider-Man. No. Andá a ver, Spider-Man. No, pero con un compañero de trabajo también. De alguna forma, el Spider-Man. ¿Tiene otras condiciones de trabajo? ¿Tiene otras? Está, también. Yo, aparte de eso, dice, a mí me hacían hacer un desnudo cuidado. Al loco le traen de todas las cremas, todo. Pero el Hombre Araña no hace desnudos cuidados. No, tiene trajes. Tiene trajes. ¿Y el Superman tampoco? No hacen desnudos cuidados. No, no. No, no. Ah, ¿cómo que no hace cuando saca y muestra? Pero no, es desnudo. Ah, no, pero acá no, acá tampoco es tú. No, no, no estoy desnudo. No estoy desnudo. Yo estaba pensando que... Es pato público. Es pato público. Claro, no, no, no. Pero capaz que es candelé. O capaz que va el más. Yo creo que se podría... No sé qué les parece. Se puede buscar el desnudo y hacer una pausa. No, 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 no. Y hacer un análisis del desnudo. Pero de verdad, para vos, Marvel, para vos, que lo vamos a dar. No es personal. Eso, eso. Acá tenemos a Moncho. Moncho. Me pide Moncho. No sé cómo te fue en algún festival. Pero acá tenemos un ganador de un premio. Primer premio. Exactamente. Gracias. Gracias. Es uruguayo. Uruguayo, señor. Claro. ¿Te fue a ver con chocolate, Monterrojo y los nietos? No. Yo sí. En el 2002. En el 2002. Fui a ver a Monterrojo. Claro, porque esto es entre nosotros. Ah, no, los nietos, los nietos, los nietos. No, pero fui a Monterrojo, también por el peto. Claro, claro. Claro, porque cuando estrenas es como lo más importante esa primera semana, ¿no? Bueno, hay un tema de subsistencia y de supervivencia. O manzanar. Es como el termómetro para ver cuánto la deja. Exacto. Esa primera semana se va a estrenar en Cinemateca. Mirá, lo tengo acá. Cinemateca, Live 21, Sala del Oeste, Movie, Montedio Jopin, Sala B, del Cine del Sodre y también en Carmelo, en Piriápolis, en Minas, San José, Florida y Rocha. Exacto. Claro, pero esa semana es importantísima que se llene. Claro, una cosa que es importante es que las actualizaciones de los horarios, salas, no sé qué, nosotros tenemos Instagram y Facebook, que es Mateína la Película, y ahí es un buen lugar como para consultar cambios. Nos agrega en una sala, nos sacan de una, nos cambia el horario, eso se verá actualizando como día a día, digamos, o semana a semana, en esos sitios. También puede ser el dos por uno, o sea, vos andá, tenés los dos cines, tenés Mateína y tenés el hombre de la niña. Andá a ver el hombre de la niña, pero comprá las dos, y vos, y los tickets vas, ¡plac, plac, plac! Ah, mirá cuántas vendió. Exactamente, exactamente. O sea, vamos a dar, vamos a dar. ¿Puede ser posible que la mata que llena de la historia no sea uruguaya, en Uruguay? No, no. Aprendemos al nacionalismo, bien entendido. ¿Cuál es? La era del hielo, estuve estudiando yo. Entonces, por favor, nosotros compramos la esquina. Si no lo hacéis, hacélo por el comercio, hacélo por la reactivación de la economía, hacélo por vergüenza. Por el mate, por el mate, hacélo por el mate. Por el propio mate. Por hacer un daño. Por hacer un daño, exactamente. Claro, claro. Es por un daño, para que caiga el imperialismo. Para que caiga el imperialismo. Sí, está en nuestras manos. Está en nuestras manos. En tus manos. No, la de ellos. En tus manos. En tus manos, sí. Perfecto. Qué maravilla. La verdad. Bueno, ¿se divirtieron así también haciendo películas? Imagínate. El rodaje fueron siete semanas, siete semanas. Siete semanas. Más todos los ensayos. No, una belleza. Fue como un... Una belleza... No, pero aparte que esto también, y lo digo por todos los técnicos también que están acá trabajando, el nivel de técnico que hay, la belleza de cómo trabajan. Porque aparte, no solo son tremendos profesionales, sino la alegría con lo que lo hacen y todo lo que aprendemos. Yo, la cantidad de cosas que aprendí gracias a los técnicos del rodaje es una locura. Porque aparte, claro, en este caso, yo generalmente, o cuando hacemos cosas, hacemos cosas y ir la vuelta. Bueno, ahí está el... Mirá, lo lograron. ¡Opa! Gracias, gracias. ¿Te estabas bañando con jabón bulldog? Sí, el jabón... Pedí específicamente a mí... El jabón de futuro. A mí yo me baño... Lo único que pedí, jabón neutro. Es lo más grande que hay en el mundo. ¿Con qué jabón se baña Spiderman? No, está loco. No. No, 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 no se... No. No se baña, directo. No, se baña con otras cosas, claro. No, los superhéroes no se bañan. ¿No? No, pero si parte de ser superhéroes... No, no, no. ¿Vos viste a Spiderman bañarse? No, no va al baño. No va al baño. No va al baño. Se compone de otra forma. Eso hace ser superhéroes. Spiderman, ya que usa el calcóncillo por afuera del pantalón, es un pañal. Exactamente. ¿Va al heavy? Sí, claro, bueno, pero... No le da el tiempo al tipo a luchar por la justicia. Y con el... Uy, y bueno, dale, ya que está. Claro, porque puede pasarle que cuando tenga que luchar por la justicia, tenga que ir de apuro a un baño, por eso buscan superhéroes que no precisan ir a un baño. Es parte de ti ser superhéroe. Claro. Vos tenés cierto... Firmás un contrato con eso. Es más de... Claro. Pero entonces, yo estaba diciendo algo. ¿Me podés dar para atrás lo que estaba diciendo? No, no, los tengo. Mirá que bien, mirá como cuando... Claro, claro, muy bien. Qué buena, claro. Y yo no me agarra en esta o en esta cámara. Pero me imagino que estás tomando... Vos que tomás... Ahí te agarra. Tremendo camarógrafo. Tremendo camarógrafo. Pará. No, porque claro, los actores cuando están ahí, tenés horas, pero horas enteras que no sabés ni qué hacer. Porque entre que ponen las cámaras, arman todo. Claro. Y vos estás bollando ahí. Porque dicen, no, bueno, los actores que pasen... Sí, de 12 horas capaz que filmás 2 y media. Sí, claro. Con suerte. Con suerte. Bueno, ustedes saben muy bien. Y después el resto de las 8 horas estás bollando. Y entraba a generar problemas. O entraba a aburrirte y hacer cosas como el ugurice chico. Porque se va bien. Pero gracias, gracias... ¿Para querés contarnos algo? ¿Hiciste alguna bandillada o algo? No, 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 no. Lo que yo estaba... Yo hacía un llevo y trae muy lindo. Empecé a generar problemas. Traté de hacerlo, le tengo que hacer el llevo y trae y todo eso. Como para que me pongan a hacer algo. Porque aparte a mí me gusta ponerme... Si vos te ayudas a poner luces y cosas. Me dicen, no, no, vos soy el actor. Claro, vos quedate ahí. Aparte de eso, me trataban como un actor. Sí, sí. Y al final decí vos, tranquilo. No era más que va. El sol, ¿no? El no quemarte con el sol. Ah, no quemarte. Claro, un día me dicen, no, andate para adentro que te va a quedar mal con el sol. Y yo le digo, ¿y qué hago acá? 12 horas. Por eso tienen que ir a la película. Por el sacrificio. Claro, totalmente. De los actores. Mientras vos, Spider-Man. Y por esas cosas que están ahí. Ya, ya, ya. Los termos, los mates que hay por todo aquí. Ah, también. Por eso se viene. Pero para el sacrificio vale la pena. Porque no sé si les dije, Diego, ganó un primer premio de actor. ¡Montro! ¡Bravo! 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 Eh, ustedes, saben de todo. Si esto lo hice, fue gracias a ustedes también. ¿Quién? Gracias a Uruguay. Exactamente. Repetimos, repetimos. A partir del 3 de marzo en Montevideo, en Cinemateca, en el Live, en el Sala Oeste, en el Movie, Montevideo Shopping y también en el interior. Carmelo, Piriápolis, Mina, San José, Florida y Rocha. Mate, Ina. Y San José, va a ir a San José. Después. Permiso, me paro, no. ¡Grande, San José! ¡Y Floría! ¡Claro que sí! ¡Floría, Cata! Vamos a ponernos de pie para hacer la... Vamos ponernos de pie. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Todos son uruguayos! ¡Todos son uruguayos! ¡Mirá que es esto! ¡Gracias! Tomá, Batman. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Nos vamos al móvil con Cami! ¡Al móvil con Cami! ¡Te vemos! ¡Te escuchamos, Cami! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!